¡Suscríbete al canal! ¿Todo listo? Ataqué este archipiélago junto a un hombre llamado Juan Cortés. Él me ayudó a construir libertades de cero. Juan es experto en espionaje desde antes de la era de Castillo. Puede construir un misil con una maldita bandeja de hielos. Realizó operaciones para Espinosa, la KGB, después se pasó a la CIA y a Mossad por diversión. Juan es mi mentor. Pero también es un alcohólico inestable. Cuando todo se fue al diablo, se avergonzó tanto que se largó de mi campamento. Los soldados de Castillo estarían encantados de capturar a un agente doble como Cortés. Lo necesito de vuelta con libertad, Dani. Ya no quieren nada con nosotros, pero tú eres una cara nueva. Usa ese auricular. Juan lo creó para comunicarnos. Ve al pueblo. Te sugiero que... Ve a ese pueblo y tráeme a Cortés. Por tu bien, espero que estés... Gracias. Gracias. Dani, ¿todo bien con el auricular? ¿Me escuchas bien? Alto y claro. Clara, la mierda de espías funciona. Lo reconozco. Bien. Si quieres evitar problemas, mantén el arma infundada, en especial en las zonas llenas de soldados. Sí, entendido. Los guerrilleros sabios saben elegir sus batallas. Suerte. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué haces esto? No lo conozco. ¿Cómo es? ¿Papeles? No los traigo, señor. ¿No tiene papeles? Es un delito muy grave. Lo siento. Creo que los dejé en casa. Voy a tener que reportar. No. Por favor, señor. Debe haber algo que pueda ser. Claro. Sí. Me llevaré tu bote. Mi bote es lo único que tengo, señor. Si no peso, no podré alimentar a mi familia. No me importa. Dame tu bote o te reporto. Bien. Mira. ¡No! 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 ¡No tu me vas bien! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué se parece a Juan? ¿Qué se parece a Juan? Una guerra, otra cantina y otro cantinero feo. Juan Cortés. ¿Qué crees que me delató, guapo? Esto no es un puto zoológico, abuelo. Clara me envió a buscarte. Sí. Hace mucho aprendí a nunca dudar de ella. Pronto lo harás. Oye, te conozco. No lo creo. Sí, te conozco. Es como si me viera en un espejo, guapo. ¿De qué estás hablando? Esos ojos, guerrillero. Ya lo probaste. Te convencerás de que eres un héroe, pero serás un drogadicto. Igual que Juan Cortés. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Sabes silbar? ¿Qué? No, no sabes hacerlo. ¡Coño! ¡Pala pinga! ¡Maldita rata! De todos modos, vales más sin vida. ¡Qué diablos! Sí. Guapo está enamorado de ti. Y yo arruiné la única copia de mi libro. Bueno, mis socios, vámonos. Otra vez, abusamos de su hospitalidad. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Bueno, estamos bien. Vámonos de aquí antes de que llegue todo el puto ejército. Estoy borracho, pero no tengo... ¡Vamos! 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 ¡Vámonos de aquí, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Me voy a bajar! ¡No puedes detener! ¡Lieva! ¡Lieva! ¡Ahora no! ¿A dónde se fue? ¡Dios mío! ¡Están dos muertos! ¡Túenete! ¡Túenete! Creo que esto podría ser útil. ¡El hijo de Yara! ¡No es nuestro futuro! ¡Más cosas para Juana! ¡Un mensaje especial para Yara del presidente Castillo! ¡Juntos! ¡Los Yara no tardaremos! ¡Consiguiremos lo que sea! ¿Qué diablos piensas hacer con esto, Juan? Gente de Yara, un anuncio de... Así me gusta. Encontré tus cosas, Juan. Bien hecho, Danny. Ahora apresúrate. Debemos volver al campamento de Clara. Es lo que te he estado diciendo. Con nuestras manos alzaremos las torres imponentes en esperanza. Bien, ya tenemos más que suficiente. ¡Larguémonos de aquí! ¿Qué es toda esta basura? ¿Acaso construyes algo? Paciencia, Danny. Regla número ocho. Un guerrillero sabe esperar. Como una araña o un asesino en serio. Y dime, ¿cómo llegaste a este horrible lugar olvidado por Dios? Estaba en un barco de refugiados. No llegamos lejos. Sí, sí. Luego llegué en un helicóptero durante la invasión de santuario. Como un disparo directo del maldito cielo. No, me refiero a ti. ¿Cuál es tu historia? Estuve en un orfanato en Esperanza. Luego en el ejército. No soy guerrillero. Solo ayudo a Clara hasta que me saque de la isla. Regla número veinte. Cuando eres guerrillero, te quedas guerrillero. Mierda, ya fue suficiente. Muy tarde. El cántaro ya se rompió y la maldita cocaína llegó a los niños. No hay otra opción. Está Estados Unidos. Por supuesto. ¿Crees que los yankees quieren tu sangre y harana? El sueño americano es para los estadounidenses. No te das por vencido, ¿verdad? No. Guapo odia a los que se rinden. Coño. Si ustedes dos se llevan tan bien, ¿por qué me sigue a mí? Guapo va con quien más lo necesita. Es como esos perros terapéuticos de tus queridos yankees. Puedes confiarle tu vida, Guapo. Eh, no estoy tan seguro. Ya lo esperaste. Dijiste que derribaron tu helicóptero durante la invasión. ¿Puedes repararlo? ¿Para que pueda llevarte con los yankees? No, eso... Está fuera de servicio. Pero ya trabajo en eso. Paciencia, Daniel. Es hora de que Juan Cortés te muestre cómo se hace algo de la nada. ¿Ya te dije la regla número nueve? Ya lo hiciste. Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo. Es importante. Ah, bueno. ¿Cuántos más? Regresó la leyenda. La leyenda necesita mear, jefe. ¿Quién es? Era una periodista que se atrevió a llamar fascista, Anton. Ahora es una paria, una esclava de su paraíso. Y ella no es la única, Dani. Es hora de que aprendas a resolver, Dani. A los seis años hice mi primera moto con el motor de una motosierra. Con el bloqueo tengo que resolver a diario, Juan. Ah, es supervivencia. En la guerrilla resolver no es solo ingeniárselas con lo que hay. Se trata de generar caos con todo lo que tengas. Cuéntame más. El banco de trabajo es el mejor amigo de un guerrillero. ¿Qué te parece si probamos esas armas? No te ofendas, pero tu fusil es algo básico. Hay que arreglar eso. Regla número nueve. Siempre usa la herramienta. A veces me despierto por la noche. Excelente, Dani. Ahora podrás triturar carne enemiga como si fuera una sandía madura. De acuerdo. Echemos un vistazo a tu otro fusil. Supongamos que hoy tu objetivo se acordó de poder. Estas balas vuelan sin desfiarse. ¡Ya, genial! Ahora tienes tu propio suministro de crímenes de guerra de alta velocidad. Echemos un vistazo a tus accesorios. Es hora de crear tu primer silenciador. Esto convertirá un bang en un bang. ¿Ves lo fácil que fue? Ahora podrás disparar a tus enemigos en la cabeza sin hacer ruido como todo un desgraciado. La mesa de trabajo es tu amiga, Dani. Una amiga con beneficios. ¡Adelante, Dani! ¡Salúdalo! Coño, esto es adictivo. Puedes reconstruir Yara con esa mesa de trabajo. Coño, esto es adictivo. ¡No! ¡Un saludo! ¡Dani! ¿Quieres robar algo extremadamente peligroso? ¡Dani! Tengo grandes... ¡Tan fácil como fumar un puro en domingo! ¡Hola! ¿Qué bola? 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 Hola. Hola. Tengo que llevármelo. ¿Y ahora qué debo hacer? Yo creo en ti. No puedo perder y perder, pero siempre hay un lambón y va a joder. Y yo sigo protegido por tu sangre y tu poder. Y el de arriba me dice, tranquilo, él me dice, pero quiero ganar la llena y no hay quien me tranquilice. Perdóname, si yo en el tango me hago rico, vea de mi familia, sé que yo te lo subo. Ave María, vení, se me va a ganar. déjame, se me va a ganar. Ave María, vení, se me va a ganar. Ave María, vení, se me va a ganar. Ave María, que descansa la bien donde está rookname. Evaé, vení, se me va a ganar. Adiós se me va a ganar. есть y vas a morir. Dejas de diapos. Dacida. Es hora de una clase de tiranía básica. Los puestos de control vigilan el movimiento de la gente por todo Yara. Además de destrozar antus neumáticos con sus malditas bandas de picos. Bueno, a menos que vayas en un caballo. Sí, ya pasé por muchos de ellos en Esperanza. Despeja los puestos de control, destruye los carteles y luego mira cómo libertad resurge de las cenizas. De eso no, si los chicos ya están enmoviéndolo, las caderas soltando y las piernas moviendo paredes. Dejo para la vida el topo, hoy me rasco, hoy me rasco, se lo juro por Juana que me rasco. Sí, pa' me pido, guagachón y jurao que estoy que ni un peso valgo. Perdón, ya voy a tomarlo con calma mejor que pongo los días con amanecidas de los quince días de bien de pico. Y como no quiero preocupaciones que mi gente de afuera se canta, me trajo que los brazos levantan, no saben bailar, gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El puesto de control está despejado! ¿No se sintió bien? ¡Ganaste algunos puntos de karma, guerrillero! ¡Sigue así, Dani! ¡Vamos! ¡No me subo a un caballo desde el entrenamiento! ¡Oh, calma! ¡Ya! ¡Ya! ¡Juan! ¡Encontré la torre! ¡Sigue así, Dani! ¡Busca el camino de los guerrilleros para llegar con mi contacto! ¡Sí! ¡Voy en camino! ¡No! 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 No te preocupes, no te haré daño ¡Quieto! ¡Maldición! ¡Vamos! 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 ¡Qué buen caballo! ¡Quieto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Juan te describió bastante bien. Me llamo Raisa y hoy voy a ayudarte a robarle algo a Castillo. ¿Me dirás qué es lo que robaremos? Uranio empobrecido. Perdón, me pareció que dijiste uranio. Oíste bien. Oye, ya usé a mi último contacto dentro del ejército para buscar el uranio para Juan. ¿Eras del ejército? Como todos, ¿no? Bueno, solo dime dónde está. Primero toma este paracaídas. Créeme, puedes salvarte la vida. Te llevaré al viejo fuerte español. Lo tienen guardado ahí dentro. ¿Recluta o voluntario? Recluta. Salió mi número, así que cumplí con mi obligación. ¿Tú? Voluntario. Lo único que quería era ser una soldada. Ya sabes, portar el uniforme, ayudar a mi país. Y descubrí que los únicos soldados que Castillo quiere son los fascistas ciegos adictos a sus palabras. Así que eres una traidora. Sí, y no soy la única. Hay un guardia apostado en la torre de vigilancia más adelante que nos dejará usarla para explorar el fuerte. También nos puede dar información útil. ¿Qué quiere a cambio? Uno, que no le dispares. Así que infunda tu arma o te disparará. Dos, si sobornas a esos agentes dobles, nos darán información militar. Bien. Armas no. Pesos sí. Ahí está. Espero lleves unos cuantos pesos contigo. Aposición. ¿Qué sabes? Bien, mira esto. Aquí puedes encontrar algunas armas. Te lo agradezco. Claro. No quiero estar aquí cuando tú y Raiz hagan lo que estén por hacer. Todo el mundo tiene su precio. No todos los soldados son fanáticos. Algunos solo buscan alimentar a sus familias. Solo no olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. No olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. No olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. No olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. No olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. No olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. No olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. No olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. No olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. No olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. No olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. No olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. No olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. No olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. Juan ya te dio su sermón de la herramienta adecuada para el trabajo. Hola. ¡No! ¡No! Gracias Ahí está el oficial a cargo Álvarez tiene la llave de la corte Con cuidado, él tiene un rango superior En el ejército de castillo, esto significa que está mejor entrenado Es más rápido con el castillo y un maldito hijo de puta Este fuerte es la base más protegida de la isla Estos soldados cuentan con armaduras y cargos Nada de las salas, se foran, se foran Usa la mesa de trabajo en caso de que necesites crear algo Y luego ve a robar Este paracaídas que te di, podría ser tirado Solo no aterrices en medio del puerto, ¿sí? ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oye, Juan. Juan. Ja, ja. Esto es resolver, Danny. Uranio empobrecido. Los soviéticos dejaron esta belleza de enriquecimiento nuclear en los ochenta. Los yankees la usan para sus tanques y balas. Ja, ja. Come pingas. Suena peligroso. Eres un superhéroe, Danny. Leita y yo solíamos meterlos escondidas al orfanato. Lecturas esenciales para esperar acabar con los convoys. Un guerrillero siempre debe buscar su inspiración. Genial. ¿Y qué coño es esto? Esto. Eso es supremo. Parece un lanzacohetes. Sí. También funciona así. Una cosa más. Quiero que conozcas. Atostador. Los dos combinan como el fuego y la furia. Sí que sabes resolver, Juan. Claro que sí. Hola. Hola. Los supremos son como una buena amante. ¡Oh, gran sal! ¿Acaso tienes hambre, Juan? Sí. Pero estoy hablando de capas, Danny. Ve a la mesa de trabajo y te lo mostraré. Los supremos no son solo herramientas sencillas. Revisemos ese supremo. El ingrediente especial que hace que todo esto... Elige un artefacto, Danny. Este es un espacio seguro. Aquí no hay respuestas incorrectas. Excelente. Ahora ve a hablar con Clara. Hora de poner a prueba ese supremo. Ve a hablar con Clara. Hora de usar ese supremo guerrillero. ¿De verdad crees que atravesamos ese bloqueo? Clara lo crees. Sí, pero ¿y tú? Me veo como un sacerdote de la puta triana. No puedo predecir el futuro, pero la historia está de nuestro lado. El vino de la historia única de que no hay nada. Debemos hablar. No tengo que decirte que el viviro es vital para el régimen de Castillo. Construyó campos de trabajo para producirlo por todo Yara. Estas plantaciones usan a los marginados como esclavos para cultivar las plantas de tabaco para el viviro. Es nuestra gente, Danny. La golpean, torturan y envenenan. Hay un campo en esta isla. Intentamos destruirlo cuando invadimos, pero fallamos. Ahora hay que terminar el trabajo. Julio te espera en un granero cercano. Acaba con ese campamento de esclavos. Suerte. Está cumpliendo. Encuentrenos más adelante. Nada. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Planeja. No, 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 no. Dale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, calma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Vamos! Este equipo te protegerá del fuego y más importante aún, del maldito veneno de castillo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¿Tienes ganas de morir? ¡Vamos! ¡Vamos! No puedes pelear si mueres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Estoy herido! ¡Eso, ya estás bien! Gracias. ¿Tienes ganas de morir? Ponte el equipo. Ponte el equipo. Use el equipo de protección adecuado en la situación apropiada para mantenerte con vida. Sí, la herramienta adecuada para el trabajo. Últimamente lo he oído bastante. Julio, Lita era como una hermana para mí. Ella no debió estar en ese maldito barco. Murió por tu culpa, Rujas. No. Andón Castillo mató a Lita. Si pudiera cambiar las cosas, sería yo quien muriera en esa playa. Lita fue una mejor persona de lo que yo jamás seré. Y si ella te amaba, entonces eso dice mucho sobre quién eres. Basta. Mira, si vamos a hacer esto juntos, necesitas estar al tanto sobre el veneno. ¿Te refieres a la mierda que rocian en las hojas? Su verdadero nombre es PG-240, pero le decimos el veneno porque te jode el organismo. Evita respirarlo o que te caiga sobre la piel. Puede hacer que enloquezcas o que te enferme, pero de gravedad. Y si eso no acaba contigo, lo hará el cáncer que te provoca. Coño. Entonces, ¿eres militar? Un retirador, combate cuerpo a cuerpo, ¿qué es lo tuyo? Adoro las armas. Nos llevamos bien. Bueno, empieza a pensar. Ese equipo que les di es bueno para el fuego y el veneno. Pero si los guerrilleros no tienen equipo que se adapte a su estilo, se mueren. Sin importar qué. Este es un buen lugar para investigar. Voy detrás de ti. Veamos a qué nos enfrentamos. Arriba. Dale. ¿Ves ese tabaco debidido y los tanques amarillos de veneno? Sí. Sí. Reduciremos este maldito lugar a cenizas. ¡Ese tabaco debidido y los tanques amarillos de veneno! ¡Venga! ¡Venga, veneno! ¡Vente! ¡Venga, venga, de aquí! ¡Venga, venga, va! ¡Venga, veneno! ¡Vamos! Juan, este supremo es perfecto. ¡No! Y no olvides que si el supremo necesita recargarse, querrá que más desamazonados. ¡Me encanta eso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dani, todo bien! ¡Viene a buscarme al punto de vigilancia! ¡Voy para allá! ¿Quemar cosas con un lanzallamas? Me recuerda a algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye. Carajo. De verdad puedes defenderte. No quiero decir que te lo dije, pero... Mira, debemos movernos. ¿Eh? En fin. Mira, debemos movernos. Ese fue un espectáculo tremendo de luces y verán el humo. Hacemos un buen equipo. Sí. Oye, si todo estaba bien con Litter, también conmigo. Gracias, Danny. Te veré en el campamento. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!